Hola, soy Iván Gómez y soy maquillador oficial de Lola Makeup en España. En este vídeo os voy a enseñar a cómo realizar un efecto de look ojo ahumado. Con dos sencillos pasos, simplemente con un lápiz y con la sombra Lola Makeup, os enseñaré a en menos de cinco minutos tener un look de ojo ahumado de auténtico maquillador. Y vamos a trazar una línea, no importa que sea muy precisa, sobre el nacimiento de las pestañas. Primero vamos a crear sobre todo el párpado móvil una prebase para hacer que la sombra posterior adquiera mucho más intensidad. Si os fijáis, aquí está justo el pliegue que separa el párpado móvil perfilial, que sería esto de arriba, y la sensación será como de si fuera una sombra en crema. Con el pincel de Lola vamos a intentar fusionar el enlace del color azul con el color natural de la piel. Con la yema del dedo, fijo y termino de difuminar el producto. Vamos a utilizar la sombra en polvo. Vamos a ir trabajando poco a poco desde el nacimiento de las pestañas. Esta técnica se puede utilizar con cualquier color. Generalmente los ahumados se utilizan en negro o en marrón. Si os fijáis, voy depositando el producto, llegando hasta el párpado móvil. Justo cuando llegamos a esta parte es cuando tenemos que ir, en vez de depositando, como hemos estado haciendo ahora, tenemos que crear ya el efecto de difuminar. Creamos un efecto semicircular y vamos trabajando poco a poco para que no haya ningún corte de color. Lo más bonito de un ojo ahumado es que haya una progresión perfecta de color, que no haya ningún tipo de corte. Con un pincel nuevo y limpio, trabajamos el enlace final del color azul con la piel. Utilizamos la sombra 009 de Lola Makeup en el enlace entre los dos colores para crear más progresión de color y además iluminar el arco superficial. Volvemos con el lápiz y línea inferior de las pestañas, teniendo conexión con la línea superior. Creamos un poquito de eyeliner externo y después con la parte más externa del pincel volvemos a difuminar. Con el mismo lápiz vamos a trazar la línea dentro del interior del ojo. Como sabéis, el paso final es la máscara de pestañas. En este caso, un efecto espectacular con doble capa de máscara de pestañas, con la máscara de extensión de pestañas de Lola Makeup. Para finalizar, vamos a escoger una sombra muy clarita. En este caso he cogido un tono malva, suave. Y os voy a dar un truco que siempre utilizamos los profesionales en sesiones de moda. Miramos justo la parte del lagrimal, depositando ligeramente la sombra, para más tarde integrarla con el ojo humano. Finalmente, justo en la parte donde está la pupila, volvemos a trabajar con esta misma sombra, dando un ligero toque, para cuando abramos el ojo, el efecto sea de una mirada mucho más luminosa, mucho más despierta. Son trucos profesionales que van ideales para un ojo ahumado.